En el lugar donde muchos esperan encontrar el infierno, está en realidad el paraíso. Bienvenidos a Venezuela, el país del que tanto se habla y tampoco se conoce. Pues estamos lejos, pero aquí empezamos nuestro trayecto hasta Venezuela. Estamos en las Islas Galápagos. Tenemos tantos vuelos que coger, tantos aviones, taxis, transportes, etc. Pero bueno, estamos muy emocionados. ¡Allá vamos, Venezuela! Llegar a nuestro primer destino de Venezuela desde las Islas Galápagos, donde estábamos, no era tarea fácil. De Valtra, Guayaquil... Ya estamos en Guayaquil. De ahí a Quito, uno más a Ciudad de México. Nuestro cuarto vuelo de los seis que tenemos que tomar es donde empieza lo bueno. Volvemos a nuestro querido Dreamliner de Aeroméxico aquí en clase premier. La verdad no hemos dormido nada. Ahora mismo son como las siete de la mañana. Lo bueno es que aquí esto se convierte en cama y vamos a poder dormir. Cuatro de seis. Y de Cancún a Caracas. Y cuatro días después de empezar nuestra travesía, hemos llegado por fin a Caracas. Aquí vamos a tomar la última avioneta de este viaje. Bueno, de esta primera parte del viaje. El aeropuerto, como veis, en otras épocas estaba absolutamente lleno. No hablo de prepandemia, sino de los 90. Hoy en día hay pocos vuelos por la situación de Venezuela, por la situación internacional, etc. Así que este es un aeropuerto prácticamente vacío. A pocos kilómetros frente a la costa de Venezuela está el archipiélago de Los Roques, un conjunto de islas de arena blanca y agua turquesa en el que las cosas funcionan de manera diferente. Y seis vuelos después, aquí estamos. De momento solo se puede acceder al país a través de México, concretamente Cancún, que es por donde hemos venido nosotros, Panamá, República Dominicana y Turquía. Y como digo siempre, ningún país es perfecto y no vengo obviamente a negar realidades porque todos sabemos las cosas malas de Venezuela, pero este país es mucho más que sus políticos. Aquí hay mucha gente que lucha todos los días por sacar sus negocios adelante y sus familias y este lugar al que he venido es un muy buen ejemplo de ello. Y además da la casualidad de que este es uno de los países más hermosos del mundo, quizá el que más. Así que dediquemos estos minutos del vídeo a desligar Venezuela de política. Hay muchísimas cosas buenas en este país, así que ahora sí, bienvenidos al archipiélago de Los Roques. El archipiélago de Los Roques es hogar de tiburones. Los más grandes se refugian aquí, en las zonas poco profundas. ¿Preparados? Detrás de la ola podréis ver dos. Y aquí hay tres tiburones enormes, pero donde seguro que veis a una madre y a su cría es aquí. Si ya impresionan imágenes, imaginad estar nadando a pocos metros de ellos. Yo he dormido tan poco en los últimos días tomando tantos aviones que no sé si estoy soñando o este sitio es de verdad. Esta es la primera isla, el primer callo al que vamos. Se llama Francisquí. Muchos de estos sitios tienen un nombre que acaba en ski porque tiene una terminación holandesa. Ellos fueron los primeros en venir aquí o los primeros en ponerle nombre. ¡Qué paraíso más espectacular en Venezuela! Y este es solo el primero de los sitios a los que vamos aquí en Los Roques. Mirad, nosotros hemos hecho snorkel en Filipinas, en Tailandia, en Australia, en Costa Rica. Creo de verdad que ninguna vez me ha gustado más que lo que vais a ver ahora. Ha sido mágico, es como estar dentro de un acuario. El agua estaba cristalina por completo. Una cantidad de peces increíbles. Estoy emocionado, de verdad. Bueno, dentro de imágenes espero que hayan quedado por lo menos la mitad de la mitad de la mitad de lo impresionante y bonito que es. ¡Suscríbete al canal! En el fondo de esta espectacular piscina natural, la Armada de Venezuela colocó hace ocho años una imagen dorada de la Virgen del Valle, patrona de los pescadores. En este vídeo vais a ver varios atardeceres, todos sin filtros. Incluso en días nublados, el cielo de Los Roques es un espectáculo. Aquí en la isla de Gran Roques, donde se concentra la mayoría de la población que vive en Los Roques, es tan pequeñito que ahí está el aeropuerto, ahí está nuestro hotel y ahí está el embarcadero donde nos subimos todos los días. Es un pueblo súper pequeñito, pero la verdad es que tiene muchísimo encanto. Y tiene unas casas preciosas. Aquí la mayoría de lo que veis son hoteles o como llaman aquí posadas, ahí de todo tipo. Van pues como de los 200 a los 500 dólares por noche. A ver, pequeña pausa. Este no es un lugar barato. Si es caro para nosotros, imaginad en Venezuela donde el sueldo medio es de unos 50 dólares mensuales. En otro vídeo os hablo de esto porque, como todo aquí, la explicación no es nada sencilla. Todos incluyen todas las comidas, o sea, digamos que te gastas eso y lo que gastes en los tours. Desayuno, comida, merienda y cena. Y la comida te la llevas al tour. Vamos a dar un paseo por aquí porque es verdad lo que dice Miguel, tiene como mucho encanto este lugar. Vamos a dar un paseo por aquí. Buenos días, un día más desde el paraíso que se llama Los Roques y está en Venezuela. El plan aquí, como veis, es súper relajado, tranquilo. Venir a disfrutar, de verdad, no se me ocurre otra palabra, del paraíso de unas aguas increíbles, playas de arena de coral y totalmente desconectar del mundo porque aquí apenas hay cobertura. Fijaos que incluso en un lugar totalmente aislado del mundo como este, aquí llega basura procedente del mar de todas partes cuando vayáis a una playa, por favor, hacedme el favor y la que veáis, recogerla y os la lleváis en una bolsita y la tiráis. Es una pena, pero esta es la situación del mundo y así está. Bueno, llevamos aquí un día y medio y de verdad os lo digo, sé que no aplica a todo el país, obviamente, pero en pocos lugares del mundo me he sentido tan seguro como aquí. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Hemos venido al Cayo Dos Mosquises para conocer un lugar muy especial. Se llama Fundación de Investigaciones Marítimas, Francisco y Miranda, me lo he aprendido todo. Aquí lo que hacen es recuperar tortugas, asegurar que se desarrollan hasta los 4 o 6 meses, incluso hasta el año. Aquí vive tortuga carey, tortuga verde, incluso una que tiene como un caparazón con pichos. ¿Cómo se llamaba esa? Caguama. Son espectaculares. En general en este archipiélago se tiene mucho cuidado con las tortugas. También cuando se va navegando hay una persona que va adelante para no atropellar a ninguna. La verdad, hay mil cosas en este sitio que me llaman muchísimo la atención, pero hay una en concreto que me vuela la cabeza. Están todas las playas llenas de esto, que son conchas que yo la verdad solo había visto como en museos o en tiendas de cosas raras. Esto es una concha donde vivía un cangrejo ermitaño, ya no. Y las trae la marea hasta aquí. Son increíbles rositas por dentro. Cuando hace mucho que el cangrejo se ha ido, se vuelven totalmente blancas. Son alucinantes y ya os digo que están aquí como si nada. Nos hemos levantado súper temprano para ir a dar unos saltos a la playa. Que además nos han dicho que es algo que solo hacen los locales. Es hora de presentaros a Emma y a Valerie. Ellos son dos locos de viaje. ¿Salimos todos? Ahora sí. Estos dos señores son el motivo de que nosotros estemos aquí. La verdad es que llevan mucho tiempo diciéndonos que tenemos que venir a Venezuela. Ellos nos convencieron, nos hablaron de cómo es vivir aquí, cómo es experimentar este país y sobre todo las cosas tan increíbles que tienen. Nosotros seguíamos tu trabajo desde hace mucho. Yo creo que desde antes de invitarte ya te comentaba y te mandaba DMs ahí. Es como ligar, ¿eh? Mensajito de amor, mensajito de amor. Queríamos mostrarte esa parte bonita que tiene el país y que cualquier turista puede visitar de manera segura. No dejarse llevar por la crisis que vivimos nosotros los venezolanos. Y que más bien el turismo va a incentivar a que más personas trabajen y se dediquen a eso. Y va a generar muchísimo empleo y nos va a ayudar como país. Estos locos de viajes se llaman ellos. Además ellos tienen una agencia de viajes, ¿no? Sí. Por aquí por Venezuela se llama Soco Adventures. Todos los que queráis venir a Venezuela, la verdad, yo creo que este es un país al que hay que venir acompañado mejor para que las experiencias sean lo mejor posible y totalmente seguras. De verdad que son gente increíble y además tienen un amor increíble por Venezuela. Muchas gracias. Gracias a vosotros, chicos. Recorrer el archipiélago en bote no es solo un regalo para la vista. También es una sorpresa constante. De camino a nuestro destino encontramos un banco de arena con cientos de estrellas de mar. Recordad, por favor, no moverlas, ni tocarlas, ni sacarlas del agua. Recordad, por favor, no moverlas, ni tocarlas, ni tocarlas. Yo no sé cuánto más nos vamos a seguir sorprendiendo. Acabamos de llegar a uno de los lugares más increíbles que hemos visto. Se llama Sebastopol. Justo esto que veis aquí, esta línea, es la barrera de coral que separa el mar Caribe del archipiélago de los roques. Y aquí se forman unos banquitos de arena que además cambian dependiendo del día y dependiendo de la marea. Nosotros hemos encontrado este donde nos vamos a quedar con nuestro grupito de amigos. La verdad es espectacular el camino para acá. Es agua turquesa pero de un color que parece mentira. Y tan transparente que de repente dices, es que puedo ver absolutamente todo. De hecho antes hemos visto estrellas de mar que se veían desde arriba de la lancha. Increíble. Bueno, venir hasta aquí más o menos son unos 50 dólares por persona, la barquita y luego el hotel te da tu comidita para traer hasta aquí. Es espectacular, de verdad. Desde Filipinas yo creo que no teníamos esta impresión de estar en un lugar que parece mentira. Además es que lo único que ves son como pequeños bancos de arenas e islitas así como a lo lejos. Manglares. Y solo ves azul, azul arriba y abajo. Increíble, de verdad. Alucinante. Bajo la superficie se encuentran sorpresas en cada rincón del archipiélago. Aquí en el límite con el mar Caribe el fondo marino lo forman grandes corales, unos vivos y otros ya convirtiéndose en arena. Y aquí por cierto se refugia a otro tipo de tiburón. ¡Suscríbete al canal! Pues dicen que todo lo bueno se acaba y esta experiencia se acabó. No me puedo creer todavía el lugar tan espectacular en el que hemos estado para celebrar este último día y todos estos días tan increíbles que hemos pasado. Hemos venido al Cayo madrisqui. Aquí Cayo ya sabéis, es como le llaman a las pequeñas islas. Ahí ya lo veis, un montón de aves. Hemos visto incluso flamencos que he podido grabar. Y antes de que nos vayamos os quería contar que aquí la arena siempre está fría porque no es arena de tierra sino que es coral. Por el propio proceso natural de degradación y algunos animales que comen trocitos de coral acaba aquí hecho trocitos. Y poco a poco se va haciendo cada vez más fino, más fino, más fino. Esto hace que no se caliente con la luz del sol y no es una arena que queme en ningún lugar. Es que todo aquí, todo aquí es un paraíso. Pelicanos, gaviotas, flamencos, peces, tortugas y corales de todo tipo forman parte de un ecosistema cuyo equilibrio, como en todas partes, es muy frágil. Por suerte, Los Rockets es un parque nacional protegido desde 1972 y existen controles sobre la actividad comercial para preservar y proteger a todas las especies que habitan aquí. Pues ahora sí, estos dos locos por viajar y estos dos locos de viaje, hasta aquí llega este viaje apasionante. Muchísimas gracias chicos, no sé qué habríamos hecho sin vosotros en este viaje. De verdad que para nosotros es un privilegio poder tenerte acá después de haber visto desde hace más de dos años tu contenido. Antes de siquiera empezar nuestro canal ya éramos súper súper fans de tu contenido y ahora poder ser colegas, o sea poder disfrutar de un viaje. Amigos de verdad. Amigos y sobre todo que te hayas enfocado en mostrar lo bonito de Venezuela. Bueno y todavía falta, todavía falta. No, ahora es que falta. Oye, entonces cambiamos Enrique y Alex por cuatro locos de viaje. ¡Sí! Pues nada, hasta el siguiente vídeo todavía desde aquí, desde Venezuela. A ver hasta dónde nos llevan estos chicos. ¡Yeah! Prepárate porque lo mejor está por venir. No olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo desde Venezuela en uno de los lugares más increíbles del mundo. La única diferencia es que acá los tiburones tienen mal ratings con las extremidades de los humanos. ¡No me digas! ¡Grabando!